Con más de 100 medallas a nivel departamental y nacional, una gimnasta con síndrome de Down ha puesto en alto nuestro país El Salvador. Nacida en Sonsonate, Fátima es una joven de 29 años de edad, de los cuales 20 ha dedicado a la práctica de la gimnasia y el atletismo, representando a El Salvador en tres Juegos Mundiales de Verano de Olimpiadas Especiales, 2007 en Shanghái, 2015 en Los Ángeles, Estados Unidos y Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos en 2019. Gracias a su increíble trayectoria deportiva y la exitosa fama en que ha representado a el país en diversas partes del mundo, el pasado 15 de junio de 2018, la Asamblea Legislativa le otorgó la distinción honorífica como noble deportista de El Salvador. Por si fuera poco, también ha encontrado un espacio sirviendo a la comunidad de Sonsonate, especialmente en el cuido y enseñanza a niños del Colegio San Francisco de Asís. Sin duda, Fátima, con su bella sonrisa, demuestra que no hay barrera que pueda detener a una salvadoreña cuando decide alcanzar el éxito.